¡Para José! ¡Para José! ¡Para Joséito! ¡Qué lindo! ¡Tremendo! ¡Qué clase de regalo! ¡Qué lindo! ¡Abre lo que va a tocar con nosotros ahora! ¡Ábrelo, Joséito! ¡Para que toque con nosotros! ¡Vamos! ¡Abre, Joséito! ¡Ábrelo! 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 ¡Bien, señores, señores! ¡Bien, señores, señores! ¡Aquí tenemos! ¡Zum! ¡De la plena! ¡Como dice el numerito! ¡Trabajo ocho horas y duermo ocho horas para el vacío! ¡Uy! ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Un dos! ¡Dice así! Yo vivo feliz y contento No me lamento de mi situación Yo tengo un amor que me quiere Para las mujeres Yo soy un rocón Yo vivo un amor que me quiere Para las mujeres Yo soy un rocón ¡A la autobús! ¡Hora, hora, hora para el vacío! ¡Trabajo, llora, hacemos llora! ¡Hora, llora para el vacío! ¡Túñalo, truyando! ¡Sí, señor! ¡Túñalo, truyando! ¡Sí, señor! ¡Túñalo aquí! ¡Sí, señor! ¡Un medio feliz! ¡Sí, señor! ¡Un medio feliz! ¡Vámonos! ¡Hora, hora, hora, hora para el vacío! ¡Hora, hora, hora, hora para el vacío! ¡Trabajo, llora! ¡Trabajo, llora! ¡Trabajo, llora! ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! Bien, este es el dueño de la casa, Arsenio López, aquí en el barrio de La Plena, cuando está este grupo, el Son de La Plena, ha amenizado esta fiesta esta noche y la auspicia, señor López con su esposa. Le damos las más expresivas gracias por haber compartido con su casa, con nosotros, prácticamente con el barrio y espero que Dios le ayude y le dé mucha salud. ¿Pueden ver esto en YouTube? Sí, uno o dos. Una foto, por favor. Ajá. El compartimiento que tenemos entre todas las familias y todos y siempre lo hacemos. Y le pedimos a Dios que siga hablando a los saludos. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.